Y este es el corrido de don Alfonso Figueroa, si señor Era un hombre de talento que siempre enfrentó la vida Para sacar adelante a su familia querida Su cuñado Salomé, hombre muy trabajador Con don Alfonso aprendió muchas cosas el señor Muchos le tenían envidia porque sabían trabajar Con su rancho y sus vacas que están cerca de parar Chupaderos protestó, pero fue por don Alfonso Porque siempre anduvo terno, que se perforara el pozo Las vacas no desvelaban, la labor no apasionaban A las seis de la mañana, en la cama ya no estaba Esa carretera corta, esa que va pa' Chihuahua Donde murió don Alfonso, hombre de mucha palabra Sus hijos y su señora, siempre lo van a extrañar Hace falta en Chupaderos, en un hombre sincero y leal Con Alfonso se despide, en su rancho Chupaderos Le dejó todo a sus hijos, Pancho Concha, Poteadero